bueno pues vamos a seguir con esta parte final de la de la sesión de esta semana no si se dan cuenta se los he subido como sesión 1 video 1 video 2 video 3 video 4 video 5 vamos y ahorita vamos empezamos a grabar ya el video 6 bueno ya aquí estamos y ya vimos cómo vamos a realizar nuestro título de la investigación ahora vamos a iniciar ya con la redacción también de el capítulo 1 que es planteamiento de el problema ok planteamiento del problema lo primero que nosotros tenemos que hacer se llama descripción de la realidad problemática ahora me gustaría platicarles algo nosotros los lectores no conocemos el problema no conocemos el problema como ustedes ustedes están ahí donde se gesta el problema por eso lo quieren estudiar ok entonces este apartado consistirá en que a partir de la redacción que ustedes den nosotros podamos entender por qué es un problema y por qué es importante que se estudie y se solucione ese problema ok quien me apoya a leer estas diapositivas por favor yo 1.1 descripción de la realidad problemática es el primer elemento del protocolo de tesis describe la situación o problemática o problema de estudio debe ser real y objetivo debe proponerlo y exponer todas las características y ocurrencias de la misma identifica las variables relacionadas con el problema hasta elegir las dos más representativas ok entonces gracias bonita como les platicaban en este apartado nosotros tenemos que describir óiganlo bien describir sí cómo es que se presenta el proceso cuando ustedes realizan una descripción una descripción es amplia la persona lo debe de entender a partir de lo que ustedes están haciendo es como si yo les dijera les dijera descríbeme cómo es la la computadora o el celular del cual estás tomando la clase me lo vas a describir ok es alto es bajo mide tanto pesa tanto es fácil conectarse no es fácil ok entonces es importante que ustedes realicen una buena descripción de todo esto ok nosotros ya les dijimos ya vamos a tener ahí las dos variables más representativas de esas vamos a hablar sin olvidar también las dimensiones ahora cómo es que se va a realizar esta descripción de la realidad problemática quien me apoya a leer esto por favor yo adelante yasmín contextualización del problema se expone a detalle las situaciones que se están dando en la institución población o muestra que se pretende estudiar delimitación o alcance del tema o problema delimitación espacial donde temporal cuando concretar el problema en una relación entre variables luego de describir el problema se especifican las variables que trabajan estas estarán presentes en el título problemas y objetivo de la investigación muy bien entonces acá gracias yasmín a partir de lo que ya tenemos vamos a ver como es que nosotros creemos que este problema es ocasionado por esta causa como es que la variable independiente incluye en la variable dependiente ok y ahora después como es que las demás dimensiones acuérdense dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3 influye en la variable dependiente por eso es una descripción amplia de todo ese problema quienes participan, como participan cuando participan todo eso es lo que nosotros necesitamos que esté en la descripción de la realidad problemática ahora yo les propongo en este apartado dos líneas que hay que contestar que hay que contestar como cuestionario las van a contestar como cuestionario ya ustedes deciden si serán las de la parte derecha ah miren ahora que pasó ahí ya serán las de la parte derecha o las de la parte izquierda ok, las subrayadas o las que no están subrayadas o pueden tomar unas de este lado y tomar otras de este no hay ningún problema ahora estas las van a contestar pero cuando ustedes estén redactando ya no hay preguntas es una redacción como un texto es como si hicieran siempre les platico planténselo como artículo de revista pequeño como si ustedes hicieran pequeños escritos este escrito pequeño tiene que tener una extensión mínima de tres cuartillas respetando el interlineado y todo lo demás que les compartí el día de ayer ok aquí está lo que les compartí el día de ayer aquí está el interlineado ok entonces eso es lo que hay que respetar en esas tres cuartillas ¿sí? y aquí están debe de contener esto ¿qué pasa? ¿por qué está pasando? ¿qué pasará si todo continúa así? ¿cuál es el problema? ¿cómo surge? ¿cuándo? ¿dónde? ¿queda claro? todo esto es lo que hay que contestar son unas preguntas guía que pueden servir para esa redacción ¿ok? hasta aquí ¿vamos claros jóvenes? sí ¿sí? muy bien maestro ahora ya que está eso vamos a regresar a la plataforma y aquí donde dice materiales de toda la semana uno tenemos nosotros esto que se llama descripción de la realidad problemática lo van a poder abrir ustedes y aquí pueden en este ir trabajando cada una de las preguntas y después de que lo tengan ahora aquí ¿quién le puso jajaja? después de que lo tengan van a empezar a hacer su redacción ¿queda claro? sí maestro ¿sí? sí muy bien entonces esto es lo que yo tenía que compartirles esta semana quiero saber si hay alguna duda o alguna pregunta yo maestro este que cuando estemos bueno este realizando la redacción o o buscando los títulos del tema es se le puede preguntar a usted no sé por un mensaje o algo alguna duda que tengamos si me lo puedes si me lo puedes si me lo puedes preguntar nada más que les pido que me den tiempo para para contestarles tal vez no les contesté en el momento pero sí les contesto ok profe gracias de nada ¿alguna otra pregunta? maestro entonces donde están los diferentes títulos eso no lo vamos a subir solo vamos a hacer la descripción de la realidad y la portada ahí voy qué bueno vamos a empezar ya con la tarea tarea de la semana uno adelante Eva ajá mi pregunta aquí nada más se pone en la descripción de la realidad y la portada como el índice como se solicita en esta tarea de la semana uno sin embargo tengo una duda el formato que nos dio para hacer los cinco títulos o las variedades de los títulos esa no se va a subir no se va a entregar no nada no todo eso es apoyo todo eso es apoyo yo lo único que necesito es esto ¿vale? y esos materiales les van a servir para lo que vamos a trabajar la siguiente semana apóyeme de favor Eva a leer la actividad claro que sí en esta semana deberás entregar el título de tu investigación siguiendo todos los pasos de la metodología enseñada en clase así como la descripción de la realidad problemática es importante sigas el formato solicitado por la universidad asimismo te pido que la descripción de la realidad problemática tenga una extensión no menor a tres cuartillas entrega tu trabajo en formato pdf en el siguiente orden portada índice descripción de la realidad problemática esta actividad debe ser entregada a más tardar debe ser entrega dice ahí debe ser entregada a más tardar el próximo martes diecinueve de marzo debe ser entregada debe ser entregada a más tardar el diecinueve de marzo ok entonces ya está la tarea esto es lo que me tienen que entregar ¿dónde está la portada? ¿dónde está la portada? nos vamos a regresar a la materia trabajo de clase nos venimos a materiales para toda la asignatura ya les dije metodología de la investigación abren copian acá donde dice UGM centro maestría hasta ahí copian pegan y ahí está ¿vale? maestro yo ayer en la noche perdón lo quise hacer y no me dice que es erróneo no esa es la contraseña ok gracias sí ahora lo que nosotros vamos a ir acá vamos a irnos a la página setenta y cinco en la segunda parte aquí está anótenle ahí por favor en la página ochenta ahí están los datos que se necesitan para elaborar su portada página ochenta página ochenta y uno ochenta y dos y ochenta y tres ¿vale? eso es lo que necesitan para elaborar su portada ¿queda claro jóvenes? sí maestro sí maestro sí muy bien requiero dos personas nada más que me apoyen para que me platiquen cómo fue su inicio de la maestría por favor yo 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 adelante yo la verdad fue intenso porque yo me esperaba esto de la tesis al final del pues del primer semestre o como tengo maestros que me habían platicado que iba a ser en segundo semestre fue así oye oye espérese espérese entonces yo igual no vengo muy preparada para lo de los temas yo no sé si estoy bien con los temas igual ya pues en la marcha lo veremos pero pues sí fue me sacó de onda fue intenso muchas muchas gracias muy amable quien más me apoya yo maestro adelante Bianca yo creo que en estas primeras dos sesiones aprendí por ejemplo a usar herramientas que realmente yo al menos en el área de contabilidad desconocía que en este caso sería lo que es como tal la metodología o bien como por ejemplo formular exactamente un título en este caso yo no sabía como que el procedimiento que se llevaba antes de tener un una idea más más clara no este realmente espero yo aprender demasiado de usted ya que pues realmente usted tiene demasiados títulos y pues nada agradecida con usted de explicarnos todo muy muy claramente estoy para servirles Bianca ¿alguien más desea participar? bueno yo sé que ya es viernes ya estamos cansados ¿verdad? tenemos que dormir bueno pues me dio mucho gusto conocerlos estoy en la mejor disposición de ayudarlos yo sé mucho y ignoro mucho más ¿verdad? ignoro no sé poco e ignoro mucho más y todo lo que yo pueda apoyarlos cuenten con con ello yo sé que aún me faltan desarrollar muchas habilidades de investigación pero en la marcha las vamos a ir realizando adelante aquí Leo disculpe nada más este para confirmar de la tarea en la descripción de la realidad problemática ya podemos empezar a citar ¿verdad? mientras sea en séptima edición no la descripción de la realidad qué bueno que dices la descripción de la realidad problemática no hay que citar nada ok no se cita nada porque no vas a no vamos a citar a nadie todavía porque lo único que requiere es una descripción de la realidad todo es de su ronco pecho maestro una duda al final de todo este proyecto que vamos a elaborar ¿se va a hacer alguna exposición de esta investigación o simplemente se les va a entregar lo que es el trabajo final? en la en la última parte en la última parte la última sesión voy a tratar de que nos dé tiempo para que todos expongamos pero es muy difícil que nos dé tiempo porque nada más son dos horas ¿no? entonces si va a haber una actividad en la cual ustedes van a tenerse que grabar exponiendo ¿sí? y eso lo vamos a socializar el conocimiento científico siempre se socializa joven siempre se socializa ¿ok? siempre tiene que estar abierto a la crítica o sea que si me dicen si yo hago una investigación y dicen ¿sabes qué? corrige tu muestra ¿sabes qué? corrige tu población ¿sabes qué? corrige esto pon este yo como investigador tengo que estar abierto a la crítica no es para ofendernos no es para es porque la investigación siempre puede perfeccionarse ¿ok? entonces sí sí se socializa en todos los seminarios de investigación el conocimiento se tiene que socializar y abierto a la crítica y una vez se lo digo no es nada personal contra alguien no es abierto a la crítica el conocimiento siempre ¿sí? entonces es la primera exposición te van a faltar otras tres después entonces y poco a poco van a ir diciendo ah mira antes no tenía esto antes no tenía esto y ya van a ir viendo su trabajo terminado en dos años que se pasa rapidísimo ok muchas gracias maestro de nada bueno si ya no tenemos nada más que decir les agradezco mucho estas dos sesiones en las cuales nos hemos conocido y la siguiente semana recuerden que nos vemos el miércoles y el jueves de siete a nueve ¿ok? estoy para servirles que pasen una buena noche nos vemos igualmente maestro gracias hasta luego maestro gracias ¡Gracias!